Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el equipo McLaren vuelve a su memorable diseño cromado para esta versión 2023 del Gran Premio de Gran Bretaña y bueno, como sabemos el equipo capitaneado por el estadounidense Zac Brown llevará a cabo precisamente un nuevo cambio de diseño especial con motivo del Gran Premio de Gran Bretaña que será precisamente esta misma semana y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos apenas ya terminó el reciente Gran Premio de Austria Fórmula 1 ya es nuevamente semana competencias, aparte una de las carreras más especiales del calendario como es la visita al mítico trazado de Silverstone con motivo del Gran Premio de Gran Bretaña 2023 de Fórmula 1 y bueno, una competencia caracterizada entre otras cosas por ser el evento de caza para muchos de los miembros de la categoría reina del automovilismo mundial no dejando exento a pilotos a los locales tales como Lando Norris, George Russell o Lewis Hamilton y equipos como Williams, Aston Martin y McLaren y bueno precisamente el equipo domiciliado en Woking prepara una sorpresa especial con motivo de su Gran Premio Local en tierras inglesas una sorpresa que llega en forma de un nuevo cambio de look para la marca capitaneada por Zac Brown y que aprovechando sus relaciones con Google Chrome traerá de vuelta una de las decoraciones más emblemáticas de este prestigioso conjunto en sus últimas décadas en la Fórmula 1 como lo es el antiguo diseño cromado que vistió el equipo por aquel entonces a las órdenes de Ron Dennis que duró entre las temporadas 2006 y 2014 cuando las flechas de plata se correspondían más con el equipo McLaren que por aquellos entonces contaba con un destacado patrocinio de la compañía telefónica también británica Vodafone que completaba uno de los diseños que más nostalgia genera en el Pado y bueno, ahora con motivo del Gran Premio de Gran Bretaña Fórmula 1 de esta temporada 2023 los británicos traen de regreso una versión de esta decoración adaptada a la línea maestra de la actual temporada de la Fórmula 1 el coche, el monoplaza MSL60 y bueno la mañana comenzaba de manera extraña las redes sociales del equipo domicilio de un walking que terminó recientemente en la cuarta plaza con Lando Norris en la competencia del Gran Premio de Austria publicando un cambio de logo y pequeños detalles que advertían un anuncio para el día de hoy de que de una forma u otra guardaba relación con los monoplazas de McLaren en su era de plata en el que pilotaron para esta marca automotriz británica grandes campeones tales como el finlandés Kimi Reikkonen el asturiano Fernando Alonso el inglés Lewis Hamilton y el inglés Jameson Button finalmente se reveló este nuevo cambio de diseño que no hace más que sumarse a la tendencia de los capitaneados por Brown que iniciaron en 2021 al mostrar un cambio de apariencia en el Gran Premio de Mónaco tendiendo a los vintage y bueno desde aquel entonces fueron varias las decoraciones eventuales las que caracterizaron a McLaren como la futurista de los grandes premios de Singapur y Japón del año anterior o más recientemente la conmemorativa la triple corona del reciente Gran Premio Mónaco y también del reciente Gran Premio España de este 2023 y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao unuter de Señor que noseldemos para saludar